Felicito a los funcionarios de la Universidad Cuerza Autónoma de Tabasco, de la Universidad Tecnológica de Tabasco, de la Universidad Popular de la Chontalpa, del Instituto Tecnológico de Villahermosa, del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos y del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra, que han tenido, así como el Instituto Tecnológico de Comalcalco, que se han sumado a esta vinculación y responsabilidad social. El trabajo colaborativo da buenos éxitos. El producto final que ustedes hoy tienen en sus manos, señoras y señores presidentes municipales, sin duda ayudará para que ustedes orienten su trabajo de manera ordenada, eficiente, pues es un instrumento práctico y útil para ejecutar, sin duda, todos los procesos que sean necesarios y que traerá muchos beneficios en la administración municipal. El buen gobierno y el derecho a la buena administración es un derecho humano de todas las personas. Todos requieren un servicio con tiempos reales. Lo peor que a un ciudadano le puede pasar es tocar tantas ventanillas y no tener resultado.